Recuperando aquí Chavales Lo hemos conseguido Lo hemos conseguido pero me ha costado Hostia Madre mía Al final, bueno por el último tramo Ha sido bestial Los últimos 7 kilómetros prácticamente Andando, trotando, trotando Con la ayuda de toda la gente Porque es que ha sido la ayuda de Oscar, la ayuda de Moira La ayuda de Poli, de la bici Con el agua, menos mal que al final Hemos tenido agua para los últimos kilómetros Y no sé ni cómo he llegado Pero andando Lo hemos conseguido Aquí está el maestro recuperándole Aquí está Poli Se me han subido los gemelos dos veces Menos mal que está aquí Y hemos llegado a metas Chavales Esta es la mayor satisfacción Del domingo Podéis compartir con vosotros Haber compartido toda la carrera Muchísimas gracias a todos Y este es el resultado Reventado Ya está, reventado No hay más Ahora hay que Esperen Esperemos unos minutos Para que el cuerpo se vaya recuperando Han pasado casi 10 minutos Y todavía estoy con la respiración Así que imaginaros El pulso medio ha salido sobre 165 aproximadamente 164 que es un pulso medio normal En mi maratón Creo que ha estado controlado en todo momento Menos pues el rato que hemos estado parando Así que nada Muchísimas gracias a todos De verdad Y nos vemos en el próximo reto Un abrazo a todos Y de aquí a descansar Venga Vamos Vamos ahí Pura vida Pura vida Y de aquí a descansar Venga Venga